El secreto del coaching no es otra cosa que convertir las debilidades en nuevas fortalezas. Es un viaje transformador. Yo facilito las herramientas, pero la solución sólo está en ti, en tu interior. Comunicar es convencer con la verdad. No hay lecciones, ni modelos, ni consejos. Es inútil. El reto es interior. Caminaremos más allá de las certezas. Saldremos de la zona de confort hacia un nuevo espacio en el que se produzca la transformación. El ser humano no tiene límites. Reflexionaremos, nos emocionaremos, indagaremos y tú sólo encontrarás nuevos caminos. Romperás con antiguas actitudes y discursos. La esencia del coaching es fijar nuevos objetivos, personales y profesionales. Es focalizar las decisiones. Es potenciar la creatividad. Es desear esos cambios. Y es vitalizar actitudes. Esa mezcla explosiva es el arma transformadora. Y la espoleta eres tú. Y la espoleta eres tú.